Buenas tardes, hoy estamos haciendo un batido de frutas, de valente, manzana y fresa, mayormente de valente. Y esta es otra forma de tener los niños entretenidos. Ahora le agregamos un poquito de leche. Y fresa. También le he puesto una novedad, para que sea más recreativo. Bueno, pues solamente era el ancho. Esto es una forma de entretener a los niños. Llega buen día, hasta luego.